Senti frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Senti frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Se aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Se aprende a vivir Una sonrisa Por favor Se ha sido feliz Eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa No se echa la camisa Pa' que la acompañe a la misa Y a mi vida le dio Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces Yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi terreno Hoy soy feliz Cuando llegaste Se aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Se aprende a vivir Si ahora tú soy Piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mi lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella en un instante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Estamos en choca El corazón de pasión culminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Y si lo sé Que te falta de respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir 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 Aprendí a vivir